¡Alto! Me asiste la penosa responsabilidad de despedir al compañero caído en cumplimiento de su poder, Policía Miguel Labrada Hernández, en su calidad de miembro policial de la Unidad Operativa de Compañía Número 18, Jorge Cajines Cantú, de la zona odiente de este municipio. Compartimos su dolor y los acompañamos en su vuelo, esperando que pronto encuentren la fortaleza necesaria para sobrellevar este difícil momento. ¡Oficial Miguel Labrada Hernández! ¡Presidente! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!